de Medellín y otros medios de transporte. Por ejemplo, gremiaciones médicas solicitan tomar medidas como el escalonamiento de los horarios. Indican que de lo contrario sería inevitable una cuarentena total. Este panorama ha sido constante en los últimos días en las horas pico para el ingreso al metro de Medellín. Las imágenes han generado preocupación en algunos sectores médicos, cuyos representantes piden medidas para controlar los aforos. Estructurar los horarios laborales en las instituciones del gobierno, en las entidades financieras, en las fábricas y en el comercio en el área metropolitana. De lo contrario, lo único que procede es el cierre a través de una cuarentena total. Al respecto, algunas agremiaciones empresariales reclaman los estudios de afluencias del metro de Medellín para avanzar en un escalonamiento de horarios por sectores. Necesitamos al metro de Medellín que nos digan, listo señores, este sector me está generando un caos entre esta hora y esta hora, entonces usted tiene que entrar a esta hora, pero el otro sector que no tiene tanto flujo, usted libremente sí puede transportarse a esa hora, pero yo no tengo esa cifra. Aseguran que las medidas de escalonamiento de horarios hoy no son iguales a las de hace un año, teniendo en cuenta que antes no estaban todos los sectores económicos reactivados.